Yeah! AMG Collaboration What's up? Dale, dale, dale si tienes el cuerpo Mueve, mueve, mueve si tienes el cuerpo Dale, dale, dale si tienes el cuerpo Mueve, mueve, mueve si tienes el cuerpo Toda la nena sube, súbete a la mocina Brincando, saltando, sudando como si fueras trampolina Llegando a la temida, mira como se empina En la pista se mueve rico, pero perdido en la cocina No te creas, solo bromeo, acércate a mi para dar tu perreo No soy tu Romeo, but you live right tonight She's breaking the wrong way, the pussy live right We're talking to the side, we're talking tonight Snap me and shat me, but I'm talking tonight There's no reason they call me Barqueo Baby, the drunk people, I'm right tonight Dale, dale, dale si tienes el cuerpo Mueve, mueve, mueve si tienes el cuerpo Dale, dale, dale si tienes el cuerpo Mueve, mueve, mueve si tienes el cuerpo Mueve, 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 mue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!